Para todos aquellos pacientes que no resultan candidatos a esta estrategia, pues tenemos otros fármacos, como ustedes ya conocen, la hidroxiurea, hasta el uso de agentes inmunomoduladores. Sin embargo, para todos aquellos pacientes que no son candidatos a una estrategia curativa, como es el caso del trasplante alogénico, o aquellos que a pesar de recibir tratamientos convencionales, persisten con sintomatología, pues se ha abierto una nueva ventana o una puerta, una oportunidad muy grande para el desarrollo de otras moléculas, de otros fármacos que están enfocados a inhibir principalmente la vía JAKSTAT. En este caso, pues todos sabemos que el medicamento que liderea, por así decirlo, a este grupo de fármacos, pues es el ruxolitinib. Sin embargo, existen también algunos otros fármacos que se encuentran ya en diferentes etapas de desarrollo, que obviamente inhiben también la vía JAKSTAT. Sin embargo, tienen otros blancos terapéuticos adicionales y bueno, de todos estos fármacos, eventualmente esperaremos resultados más sólidos, que nos hablen acerca de su eficacia y de su seguridad. Hablando de ruxolitinib, sabemos que este es el primer inhibidor de JAK, que fue aprobado por la FDA para el tratamiento de mielofibrosis. Este se considera un inhibidor potente y selectivo de JAK1 y JAK2, que tiene una vida media de 3 a 5 horas y que tiene una excelente biodisponibilidad por vía oral. Sabemos también que tiene un metabolismo hepático a través del citocromo P450, específicamente la isoenzima 3A4 y es el fármaco que hasta el momento, el único que tenemos información disponible en estudios fase 3. Bueno, los dos estudios PIVOTE, que fueron los más importantes en el caso de ruxolitinib para que fuera aprobado por la FDA, pues son los que les muestro a continuación, que son los estudios COMFORT1 y COMFORT2, que seguramente ustedes ya conocen. En el caso de COMFORT1, pues fue un estudio que fue diseñado para evaluar la actividad de ruxolitinib a dosis de 15 o 20 miligramos dos veces al día, en 309 pacientes con diagnóstico de mielofibrosis primaria, mielofibrosis secundaria, trombocitemia esencial y pospolicitemia vera. Y este fue un estudio que comparó el fármaco con placebo. En el caso de COMFORT2, que fue un estudio que se realizó prácticamente de forma simultánea, pues este también fue un estudio aleatorizado que incluyó el mismo grupo de pacientes, es decir, pacientes con mielofibrosis, tanto primaria como secundaria y que se llevó a cabo en 219 pacientes, solo que en este caso, pues la comparación fue contra la mejor terapia disponible. En relación al objetivo primario en el primer estudio, pues este fue la proporción de pacientes que obtuvieron una reducción de al menos el 35% en el tamaño del vaso, todo esto documentado por imagen a través de resonancia magnética o TAC, a las 24 semanas de seguimiento. Y como podemos observar en la diapositiva, esto se presentó casi en 42% de los pacientes que recibieron ruxolitinib, comparado con menos del 1% de aquellos que recibieron placebo, obviamente con una diferencia estadísticamente significativa. Interesantemente, del grupo que obtuvo una respuesta, prácticamente el 70% de ellos mantuvieron la respuesta a las 48 semanas de seguimiento. En relación al estudio CONFORT 2, el objetivo primario fue similar, es decir, la proporción de pacientes que obtuvieran una reducción también en el tamaño del vaso, por lo menos del 35%, documentado por imagen, pero a las 48 semanas de seguimiento, en donde observamos que este objetivo se alcanzó en el 98.5% de los pacientes que recibieron el fármaco, comparado con 0% de aquellos que habían recibido la mejor terapia disponible, también con una diferencia estadísticamente significativa. De manera interesante, los objetivos secundarios fueron la mediana de tiempo para alcanzar la respuesta que fue de 12 semanas, así como también la mediana de duración de la respuesta que fue de 48 semanas. En relación al control de los síntomas, que fue otro dato importante que se estudió en estos análisis, pues vemos que por lo menos el porcentaje de pacientes que obtuvieron una reducción del 50% de acuerdo a la escala total de síntomas que se llevó a cabo en los dos estudios, pues fue prácticamente del 46% en el brazo de ruxolitinib en el caso del CONFORT 1, comparado con 5.3% de los pacientes que habían recibido placebo, también con una diferencia estadísticamente significativa. Y de manera global, en ambos estudios, se documentó que con el uso del fármaco había una mejoría del estado funcional y una mejoría también de la calidad de vida que se correlacionó con la disminución del vaso, de acuerdo a los resultados que ya les comenté. Bueno, ¿y qué hay acerca de los eventos adversos? En estos estudios también se identificó la seguridad del fármaco y aquí podemos observar que los dos efectos adversos hematológicos más importantes o más frecuentes fueron la anemia y la trombocitopenia, que esto pues no debe sorprendernos mucho dado que se trata de un medicamento que está encargado de inhibir la vía de Jack. En este caso, en relación a la anemia, podemos observar que en el estudio CONFORT 1 se presentó en prácticamente 80% de los pacientes que recibieron ruxolitinib comparado con placebo que fue prácticamente de la mitad. En el caso de la trombocitopenia, 71% de los pacientes presentaron algún grado de disminución de la cuenta plaquetaria en el brazo de ruxolitinib comparado con el grupo placebo que fue alrededor del 21%. Los resultados fueron también similares en el estudio CONFORT 2, en donde podemos observar que prácticamente el 81% de los pacientes en el brazo de ruxolitinib presentaron anemia, comparado con el grupo de mejor terapia disponible que fue de prácticamente el 50%. En el caso de trombocitopenia, este se presentó en el 68% de los pacientes tratados con ruxo comparado con un 28% del grupo de mejor terapia disponible. Sin embargo, a pesar de que estos eventos fueron frecuentes, es importante recalcar que la mayoría de ellos fueron fácilmente manejables con reducción de la dosis o con una suspensión temporal del fármaco, sin realmente tener un impacto en el desenlace final de los pacientes. Asimismo, se documentó la presencia de otros efectos adversos, que es importante señalar, como es la presencia de infecciones. Si se fijan en el estudio CONFORT 1, los dos tipos de infecciones que más frecuentemente se presentaron fueron las infecciones del tracto urinario, que en el brazo de ruxolitinib fueron casi del 10%, comparado con 5.3% del grupo placebo. Y las reactivaciones de herpes zoster, que se presentaron casi en 2% de los pacientes con ruxolitinib versus 1.3% en el grupo placebo. En el estudio CONFORT 2, los resultados fueron similares. Nuevamente, tenemos las infecciones del tracto urinario en un 15% del brazo de ruxolitinib, comparado con casi el 7% en el grupo de la mejor terapia disponible. Y aquí sí vemos una diferencia un poco mayor en relación a las reactivaciones de herpes zoster, que fueron casi del 7% en ruxolitinib, comparado con 0% en el grupo de la mejor terapia disponible. Bueno, en relación a estos dos estudios, lo que se pudo obtener como conclusión fue que el tratamiento con ruxolitinib en pacientes que tienen mielofibrosis considerada de riesgo intermedio o alto, pues produjo una mejoría significativa en relación al tamaño del vaso y en los síntomas asociados a la enfermedad como tal, con un perfil de toxicidad que como vimos en las diapositivas previas, pues fue bastante aceptable. Otra cosa importante que se debe recalcar es que estos beneficios que se obtuvieron fueron independientes tanto del subtipo de mielofibrosis, es decir, si era primaria o secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas, como del estado mutacional de JAK2, del tamaño inicial del vaso y de la cifra inicial de hemoglobina. De acuerdo a los datos anteriores y a los eventos adversos que se presentaron durante estos estudios, se pudo determinar que la dosis de ruxolitinib está basada o se debe de tomar en cuenta la cuenta plaquetaria. En este caso, pacientes que tienen plaquetas por arriba de 200 mil, la dosis de inicio va de 20 miligramos cada 12 horas por vía oral, aquellos pacientes que tienen cuentas entre 100 mil y 200 mil, la dosis es de 15 miligramos cada 12 horas y en el caso de pacientes que tienen cuentas entre 50 y 100 mil, la dosis es de 5 miligramos cada 12 horas. Algunas consideraciones en relación a la dosificación de ruxolitinib, pues es que se sugiere no realizar incrementos a la dosis inicial hasta que hayan transcurrido al menos cuatro semanas de tratamiento. Esto nos permite identificar la tolerancia del paciente al fármaco, así como también la tendencia de las citopenias en cada paciente. Posteriormente, se pueden realizar incrementos de 5 miligramos cada dos semanas, si es que no hemos obtenido un beneficio en los dos parámetros que ya sabemos, es decir, el tamaño del vaso y la sintomatología.